¡Suscríbete al canal! Si no pueden utilizar el pescado que venden en los supermercados y lo picamos en trocitos Ya lo tengo aquí previamente cortado y en un envase de cristal, preferiblemente de cristal, no de metal Para evitar esta reacción con el ácido que voy a estar trabajando limones y lima Vamos a exprimir todo el limón, recuerden que el limón es verde y lima es amarillo Así que vamos a comprar los limones Procuren conseguir limones que sean frescos, jugosos, para tener un jugo bien abundante La misma cantidad de limón es la misma cantidad de lima que quiero en mi receta Ya tenemos la misma cantidad de jugo de lima y de jugo de limón Así que vertimos los pedazos de pescado También en esta receta puedes sustituir los pescados por camarones Lo único que te recomiendo es hervir los camarones con agua y sal hasta que ellos se tornen un poquito anaranjados Y entonces es que vas a pasarlos al jugo de limón Así que esta receta también la puedes hacer combinada con pescados y camarones y haces un ceviche mixto Este ceviche es primaveral, es adecuado para esta temporada Y quiero utilizar muchos ingredientes coloridos que nos da nuestra tierra Y que mejor que luego de estos limones frescos que van cocinando nuestro pescado Fíjate que el pescado se va cambiando el color a un color blanco mate Inmediatamente tú veas que el pescado se va tornando un poquito mate Ya está empezando a cocinarse con el ácido En esta ocasión lo voy a dejar marinar aproximadamente 15 minutos justo para servirlo a nuestra mesa También le voy a añadir tomates Una alternativa para hacer un ceviche un poquito más colorido Aunque usted pueda hacer el ceviche a su estilo Le vamos a añadir también la cebolla morada La cebolla morada es muy picantita y dulzona a la vez Me encanta para este tipo de receta Añadimos este colorcito verde con rojo de unas aceitunas picadas Rellenas con pimientos morrones Aquí se nos quedaron dos o tres Luego le añadimos un toque picante Y en esta ocasión utilizando el jalapeño Quitándole la semilla para evitar que nos pique demasiado Y por último las hojas de cilantro fresco Que es característico del tradicional ceviche Esto lo vamos a mezclar Todos los ingredientes Y sazonamos con sal y pimienta a gusto Siempre la sal y la pimienta va al final Y esto es según el gusto de su paladar Mientras tanto se va marinando este ceviche Los aromas están exquisitos Y muy atractivos a los ojos También le puedes añadir si deseas pimientos rojos de campana O pimientos verdes, amarillos Inclusive hay personas que le encanta echarle unas hojitas de recabo Así que hacemos un ceviche criollo Mientras tanto esto va marinando Voy trabajando en esta parte el aguacate Y utilizando aguacate bien maduro También vamos colocando pedacitos de aguacate en nuestro ceviche ¿Vieron que sencillo? Y esto es una comida muy saludable Porque si te das cuenta la grasa que estamos utilizando Es una grasa vegetal Que es la grasa del aguacate Utilizamos también mucha fibra Porque estamos utilizando vegetales Tomates, pimientos, cebolla Y en fin, el pescado ya de por sí Es una comida bastante saludable Y preferiblemente para personas que quieren comer rico en omega 3 En alimentos antioxidantes Así que esto es una receta que aparte de ser deliciosa Es muy, muy saludable Ya vertimos el aguacate Y está marinándose y cocinándose también nuestro pescado Junto con la lima, el limón, la cebolla morada El jalapeño, los tomates Sal, pimienta, cilantro Y este es el momento de probarlo A ver cómo estamos de sal Está delicioso Pero yo le añadiría un poquito más de sal Y pimienta Porque siempre al final del ceviche es que vamos a probarlo Porque el limón le da sabor al pescado Y ahí es cuando vamos a ajustar de sal y pimienta Ahora está en su punto Servimos en copas de martini O en cualquier copa bonita que tengas en tu casa Y así hacemos mucho más atractivo La presentación de nuestro ceviche Esta receta la puedes hacer temprano en la mañana Para el almuerzo Pero yo prefiero a que la prepares justo 15 o 20 minutos Antes de servirlo a la mesa Ya está servido nuestro ceviche de pescado En nuestra copita de cristal Y decoramos con hojitas de cilantro O de perejil Y una ruedita de limón Como si fuera un coctelito Esto lo servimos también Con alguna yuca frita Tostoncitos Arañitas Mariquita O alguna comidita crujiente Que usted quiera combinar con esta receta Desde el Centro Culinario Monogram del Caribe en Eurodesign Les habla Chef Rosita Con esta deliciosa receta Y recuerden las clases de cocina en nuestro centro culinario Todas las personas que quieran aprender a cocinar Pueden venir y visitar También nuestra página web ChefRosita.com Espero que lo disfrutes Y buen provecho